Gracias a su profesor de computación, Laura descubre la computación en nube. Y listo, la historia de sus problemas de información duplicada ha terminado. Laura nunca más tiene que preocuparse por almacenar su información en varios dispositivos de almacenamiento. Laura navega, se registra, escribe, hace sus cálculos, presenta diapositivas, almacena, comparte y colabora con sus colegas sin salir de la nube. Laura tiene toda su información almacenada en la nube y sincronizada automáticamente a su PC. Se conecta desde cualquier lugar y en cualquier instante, desde diferentes dispositivos tecnológicos como una PC, un PDA, una laptop, un table PC o su móvil. Tiene toda su información en un solo sitio de la nube. Gracias. 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 Gracias.